hoy es 6 de agosto y hoy es nuestro aniversario y vamos a comprar muchas cosas porque vamos a hacernos de cenar súper delito vamos a intentar preparar un pollito como el de racing y si no saben que es eso vean este vídeo que les voy a poner por aquí supongo no sé por ahí algún lado ahí va ahí está súper rico entonces vamos a fingir ser chépsitos estamos buscando las cosas ni siquiera tenemos la receta allá yo creo que vamos primero con un carrito no vamos solo cariño ahí va el up de pollo harina mayonesa papas pimienta de no sé qué y nuestras bebidas hay otras cosas en la casa que ya tenemos entonces entonces sí ya nada más porque creo que unas papas o algo para la quiera mientras hacemos esto y ya nos vemos en la casa entonces ahí prácticamente tenemos un cop y medio no nos dice que tenemos que marinar el pollo en esa cosa entonces ahorita no es tanto es primero vamos a hacer el aderecito no te parece vamos cortando un poquito va vamos a hacer el pollo una de esas igual No tiene mejor... No te molesto, te has molido, perdón. Está bien. ¿De qué voy a pasar? O sea... Rico. Mira. Sí, huele rico. Huele como a pavo de Navidad. Echale un poquito. No, pues ahí está aquí, María. ¡Ajo, ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, 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 ajo! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, ajo! ¡Ajo, ajo! ¡Nooo! ¡Ajo, ajo! ¡Ajo, ajo, 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 ajo! ¡Ajo, ajo! ¡Ya vamos! ¡Ay, mi evento! ¿Qué viene mi papá? ¿El Chofi? Sí. Y nos compramos un café. Son las 7.59. En un minuto empieza mi evento. La tragedia del día de hoy fue que se supone que tenía que salir de mi casa a las 6 y media y me levanté a las 6.22. Entonces ya se imaginarán cómo fue mi mañana. Y corrí y brinqué y fue horrible. Pero gracias a Dios estoy aquí. ¡Nos regalaron un café por ser las más bonitas! Obviamente. Estos audífonos claramente no los vamos a poner en los oídos. ¿Por qué? Vamos a entrar a la travesía de CTO para Startups. Estamos. Hay un unicornio. Este es... AW So Game Day. ¿Viste cuánto dura? ¡Hala! No, pues nos salimos. Este unicornio con Amazon Bedrock y Party Rock. Y hay unicornios. Tenemos estos stickers muy lindos. y este otro de acá. Y, pues, vamos a competir. Vamos a ganar. ¡Siete! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Faltaste siete! ¡No puede ser! ¡Muchísimas gracias! Bueno, nosotras quedamos en segundo lugar invertido. Sí, es invertido. Pero quedamos. Nosotras somos... No estamos ni siquiera en el podio. Pero... Está bien. ¡No puede ser! ¡Son puros hombres! ¡Yola! ¡Muchísimas gracias! ¡No! ¡Hola amigos! ¡Update! Este... Ya solo quedo yo. Y estuvo muy padre el día. Estuvo medio pesado tanto tiempo aquí. Pero estuvo bien. Ya tengo mi agüita. Ya son como las seis de la tarde. Y estoy en la banquita de antisociales. Personas antisociales que ya se quieren ir a su casa. Eh... La comida estuvo bastante desagradable. Pero... Fue comida gratis. Entonces... No me voy a acercar de nada. Y... Pues ya. Eso es todo. Estoy esperando a que vengan por mí. Y ya. Y vean. Hay mucho tráfico. Entonces... Yo creo que se van a tardar bastante por mí. Pero bueno. Eso es todo. ¡Hola vlog! Ya estoy en mi casa. Y... Estoy en la iglesia. Son como las... Ocho y media de la noche. Y estamos decorando la iglesia. Porque mañana es jueves de Santísimo. Y vean. La custodia gigante. Está increíble. Entonces estamos decorando. Súper lindo. Para que Jesús tenga bonito. Tenemos muchas flores. Tenemos muchas lucesitas. Tenemos este arco. ¡Hola vlog! Ahorita ya vamos saliendo. Son las 10.23. Vamos saliendo de la iglesia. Ya. Quedó súper bonito. Todo... Eh... La adornación. La adornación. La adornación. La adornación. El adorno. Sí. Lo bonito alrededor de Santísimo. Eh... Desgraciadamente. Nosotras no vamos a poder ni estar para verlo. Porque pues mañana es el concierto de Bruno Mars. Entonces... Pero pues quedó lindo. Y ahorita fue de... Pues vamos por unos tacos. Entonces vamos por unos tacos. Yeah. Estoy muy cansada, la verdad. Unos taquitos. Oye. Qué estúpida. Pensé que te estabas grabando así. Y yo. Y ese es el vlog del día de hoy. Los quiero mucho mucho mucho. Denle like. Y suscríbanse. Y si quieren comentenme algo. Lo que quieran. Pero comenten. Bye.